Bien, bien, bien. Juan, te molestamos, bueno, fundamentalmente para hacer primero una reflexión de lo que fue el 21F, ya has conversado sobre eso, te quiero preguntar si primero colmó las expectativas, si crees que el gobierno va a escuchar, son varias cosas, pero fundamentalmente si crees que se fundó algo nuevo o quienes plantean eso son demasiado optimistas, digamos, con lo que ocurrió el miércoles. Yo creo que lo del miércoles fue muy importante por su masividad, porque demostró también una maduración organizativa de los sectores populares importantísima porque era un momento complejo para una movilización de cientos de miles de personas con la provocación constante de la fuerza de seguridad y la amenaza velada de que iba a haber incidentes. Por suerte las autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no tienen la posición extrema de Patricia Burlich, entonces se pudo trabajar relativamente bien, digamos, la caravana, pero el hecho de que haya sido tan masiva, tan pacífica, y con una calidad en la presencia, en términos de atención a los discursos, porque uno se da cuenta cuando está en un escenario, si los compañeros y compañeras están compenetrados con lo que está sucediendo, o si están aburridos pensando en otra cosa. Bueno, ahí había una intensidad fuerte, no solamente la cantidad, sino la intensidad. Sí creo que es un paso en la construcción de una unidad necesaria en nuestro país estratégica, que para decirlo en la terminología peronista clásica, es la reconfiguración de la columna vertebral de un movimiento popular, que históricamente fue el movimiento obrero organizado, y que por la nueva estructura productiva y de clases que tiene nuestro país, requiere necesariamente la integración del sector de la economía popular, que es por lo menos un tercio de la clase trabajadora, que no tiene representación sindical porque la ley de asociaciones sindicales en la Argentina no la legitima, pero tiene una protorepresentación sindical en la CETEP y los movimientos populares. Bueno, ese camino de unidad es una expresión de deseo, es decir, que se cristalizó en lo que pasó el miércoles. Ahí es una unidad táctica, circunstancial, lo cual no le quita importancia, pero le falta mucha maduración orgánica, organizativa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, escuchar, escuchan, ¿no? El problema es lo que hacen después, toman nota de que hay una creciente resistencia a las políticas neoliberales y, por lo tanto, tienen una estrategia de división y de distracción de la agenda popular y económica y, bueno, en eso son muy hábiles. ¿Te referís, por ejemplo, a qué? Bueno, es la práctica constante, la práctica habitual del gobierno. Tienen una lista de cosas para hacerlo y tienen una gran capacidad para encontrar los momentos, obviamente una capacidad que no deviene de la indiscutible inteligencia de algunos de sus ideólogos, como Durán Barba, que es un poco el alma mater de la política del gobierno. Y el propio Peña, ¿no? O el propio Peña, que yo todavía no le termino de sacar la ficha si es una persona muy maquiavélica. La verdad que no, no lo conozco, pero lo escuché con más atención a Durán Barba, porque me parece que expresa no solamente la política del gobierno de Macri, sino la nueva derecha latinoamericana, la nueva derecha que tiene características muy particulares porque es neoliberal desde el punto de vista económico, o sea, es pro-empresario, pro-rico, pro-concentración de la riqueza, pero que desde el punto de vista cultural no tiene nada que ver con esa derecha conservadora hace 30 o 40 años y tiene una ideología hedonista, individualista, propia de las etapas de decadencia de los imperios, donde no es que exista una serie de principios morales que uno podría calificar como fuertemente conservadores, sino algo distinto. Entonces es una nueva configuración de lo que pasa en nuestra América y es interesante prestarle atención porque es evidente que lo que tenemos acá es una administración colonial, no es un gobierno. Entonces me resulta mucho más interesante escucharlo a él. Bueno, eso es un poco lo que veo yo, ¿no?, de lo que está pasando a nivel macro. Y después hay un montón en el 21. Es cierto lo que dicen que hay muchos intereses encontrados en términos de coincidentes, ¿no? Es una mentira ridícula y difícil de sostener que Moyano haya sido el convocante de esa multitud heterogénea que asistió ahí. Fue uno de los convocantes, un protagonista indiscutido, que representa bastante bien, hay que decirlo, los intereses del gremio camionero, que tiene uno de los mejores convenios colectivos del país. O sea, en el punto de vista de la representación de los camioneros, su trabajo es difícil de discutir. Y posiblemente también esté representando sus propios intereses personales. Yo no lo sé y no me interesa levantar el dedito acusador para juzgar, porque me parece que hay que ver más las causas que las anécdotas. Pero también había otros intereses, como el de los movimientos populares, que en este momento nos tenemos que concentrar en un proceso que inevitablemente va a derivar en una negociación mejor, peor, más tensa, menos tensa, pero va a ser una negociación para que los del último desil de la pirámide social en la Argentina no sufran con la pobreza, con la miseria, con la angustia, las consecuencias de estas políticas neoliberales, o al menos poder paliarlas a través de políticas asistenciales, que es lo único que ofrece este gobierno, digamos, ¿no?, como, para decirlo de alguna forma, como compensación de la que están saqueando al país. Juan, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Me quedé pensando en algo que decías recién, de esto de no sacarle la ficha bien a Marcos Peña. Decías, bueno, no sé si es maquiavélico, después no terminaste la frase. Y hablaste también de la instalación de agenda por parte del gobierno, y hoy en la etapa de Clarín está Marcos Peña hablando del Papa y hablando del aborto. ¿Crees que tiene que ver con esta figura de Marcos Peña en la instalación de estos debates? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, de nuevo, no lo tengo muy claro. Y esta idea del divide y reinarás, por eso hablo de lo maquiavélico, es una idea de gente sin principios. Es decir, ni principios para un lado, ni principios para el otro. En todos los temas. La utilización coyuntural de distintas temáticas para generar división social y que esa división social le permita conservar el poder a quienes lo tienen en forma concentrada. Y yo creo que hay una estrategia de esta naturaleza. Y eso es una estrategia tan bien urdida que cualquiera que tenga una responsabilidad social, sindical o política, tiene que ser, vamos a decirlo burdamente, lo suficientemente vivo para no caer en las provocaciones y en las falsas antinomias que nos tratan de meter. Y eso es realmente muy difícil. Y para llevarlo al caso del 21-F, digamos, ¿no? Ahí faltaba gente. O sea, esta idea... Faltaban los gremios industriales, faltaban los gremios... A ver, faltaba el 80% del movimiento sindical argentino. Entonces, a veces caemos en una trampa del campo popular. Esta idea de los que están en el palco son los buenos y los que se quedaron son traidores y cobardes. Eso no es así. Ahí hay que sumar un montón de gremios que no participaron y que sus trabajadores la están pasando mal. Y no es que sus dirigentes sean muchos mejores o muchos peores de los que estábamos ahí, digamos, ¿no? Sería una ficción plantear un relato, plantearlo en esos términos. Entonces, la tarea principal de un militante popular en un momento de resistencia como este es construir unidad. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande por construir unidad y no caer, insisto, en las trampas de la división, del sectarismo, del faccionarismo. ¿Y hay una, de alguna manera, constantemente, uno ve que se está cayendo en esas trampas? ¿Vos lo notás eso? Sí, sí. Sí, son trampas tentadoras. Noto eso. Noto que... Incluso lo veo en debates en todos los niveles, ¿no? A nivel de la militancia estudiantil, en los barrios, en las cooperativas. Son momentos de discusión y que la polarización es tentadora, muy tentadora, para el activismo, de un lado y del otro. Lo que hay que ver es para quién, a quién termina beneficiando. Tentadora porque uno siente que está en una batalla épica y a veces no se da cuenta que el 80% lo mira, ni siquiera está en la tribuna, digamos, está fuera de la cancha. No lo mira ni pasar. Entonces, y eso, la gente que ve el mundo a través de los focus groups y de las encuestas y las planillas de Excel lo tiene totalmente claro. Yo creo que por ahí el error, o tal vez no es un error, la gente que mira el mundo a través de los focus groups no les importa el mediano plazo. Al capitalismo hoy no le importa el mediano plazo. El capitalismo quiere sacar y extraer la máxima ganancia en el menor plazo posible y no tiene un proyecto para entre 20, 30, 40 años. Eso explica, entre otras cosas, la situación catastrófica vinculada a la contaminación y el cambio climático, que es un dato duro de la ciencia, no es una cuestión ideológica. Y uno diría, bueno, pero si todo esto que la ciencia dice que va a pasar, pasa, se van a perjudicar mucho los grandes empresarios, las principales potencias, etc. Eso no es una preocupación, porque no se piensa en el mediano plazo. Y la realidad y la historia va a seguir, digamos, dentro de dos, cuatro años. Entonces yo creo que nosotros tenemos una obligación desde el campo popular de construir una mirada estratégica, no solamente de cómo se enfrenta el aquí y el ahora, sino de cómo hacemos para que nuestro país sea más justo y le permita a todos los que viven en él acceder a la tierra, el techo y el trabajo, que son las consignas que levantamos. Grabois, ¿cómo estás? Te saluda Facundo Ale. Facundo, ¿cómo estás? Recién que hablaba del aborto, quiero consultarte, obviamente, cuál es tu opinión personal respecto del aborto y cómo ves que afecta, sobre todo, a los sectores más vulnerables que vos representás. Yo te la voy a contestar a la pregunta, pero es precisamente un tema que no sería el momento en el que yo quisiera hablar de ese tema. Yo no estoy de acuerdo con la legalización, ni es mi posición personal, que no es la posición de mi organización, ni mi organización de base, ni es la posición de la CETEP, donde hay visiones divididas. En la militancia más activa hay una mayoría fuerte que está a favor del proyecto de ley de despenalización. En la base las cosas están bastante más divididas, digamos, ¿no? En las barriadas populares, en las villas, etcétera, hay muchas compañeras que no están para nada de acuerdo con esto. Y hay otras que sí. Entonces es un tema que nos atraviesa. Y yo lo que suscribo fuertemente es lo que planteó Óscar Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, que es un tipo de primera, muy comprometido con los sectores humildes, que plantea claramente cuál es la posición de la Iglesia, pero pidiendo a los distintos actores que esto se discuta en el marco del respeto, sin agresiones, sin que un fanático le diga a una piba que es una asesina porque piensa que hay que desprendizaje del aborto, y sin que nadie le diga a un cristiano, un católico, un evangelista, que en realidad su posición lo que está haciendo es matar a las mujeres pobres, digamos, ¿no? Entonces eso, un poquito por ahí pasa mi posición. Juan, y hay algo interesante en esto que está pasando, porque seguramente esto que vos mencionás lo van a levantar los medios, van a manifestar tu cercanía, o tu amistad, o tu referencia con Francisco. ¿Caemos de alguna manera nosotros del periodismo en la trampa que propone el gobierno, que es esta misma, que es generar contradicciones dentro del espacio? No podemos no hacerlo, porque periodísticamente el Estado es rector, digamos, y es un tema que está en agenda. De alguna manera está sucediendo todo en este momento, mientras estoy hablando. Ahora, cayendo en esa trampa, sabiendo que se está cayendo, ¿no es mejor esta trampa que propone el gobierno, o trampa entre comillas, que la, digamos, ejecución de lo que el gobierno llama delincuentes, como fue con el caso Chocobar? Es que, a ver, las cosas se pueden analizar desde distintas perspectivas. No es una trampa o la otra trampa, es siempre la misma trampa, que va cambiando de faceta, donde en definitiva, en cada circunstancia, hay que buscar cuál es la contradicción que hay que explotar, hablando desde el punto de vista de ello, para debilitar a los sectores populares, porque, en el caso Chocobar, la interlocución, el sujeto al que está interpelando el gobierno, no era la oligarquía, ni la alta burguesía, era la clase media-baja, los trabajadores asalariados, de ingresos intermedios, que están muy angustiados, porque sufren situaciones de violencia, de inseguridad, etcétera, y hay un gobierno que lo que está haciendo es excitar sus miedos, o sea, todo pueblo tiene cosas maravillosas, como el pueblo argentino, que es muy solidario, y también cosas de mierda, como esta cuestión de agarrarse la cosa que está más abajo, porque te frustra no poder agarrarte la cosa que está más arriba, entonces, un gobierno maniqueo, maquiavélico, excita estas pulsiones crueles que hay en todo pueblo, desde la cúpula del poder, con la asociación de todos los medios de comunicación, y eso le da un enorme rédito, es lo que podemos llamar el populismo de derecha, eso le da un enorme rédito, sobre una franja importante de los sectores populares, no sobre los intelectuales, o sobre, vamos a decir, la oligarquía, o los sectores de altos ingresos, sino sobre los sectores populares, y en general, todo apunta a ver cómo agrietar el tejido social, por eso digo, yo, sobre este tema, hay muchas compañeras, y en esto ser respetuoso, por ejemplo, de la voz de las compañeras de los barrios, de las cooperativas, que a veces no se escucha mucho, en general, es una voz que se sustituye por las de otra clase social, y yo voy a hacer un intento para no ser parte de lo que veo como una provocación, con independencia de lo que uno piense sobre el tema de fondo, porque de ninguna manera quiero decir que lo que uno piensa sobre el tema de fondo está determinado por la actitud del gobierno, porque estas cosas se vienen discutiendo hace mucho tiempo, porque el debate es un debate profundo, porque tiene un montón de aristas que van desde lo filosófico hasta lo sanitario y lo social, pero vamos a ver en algunos meses si la intención era que efectivamente esto se debata y haya algún cambio legislativo, o si la intención era otra, ¿no? Juan, hay algunos que ven con muy buenos ojos la imagen del Papa, que es algo extraño porque en Argentina pasa siempre, no quiero ser frívolo, pero pasa con deportistas, con artistas, etc., y pasa incluso con el Papa, se lo discute más en este país que en el mundo, que es de alguna manera, reitero, son especulaciones de un sector, puede ser minoritario, también una rayada de coche para Francisco, ¿es demasiado pensarlo así? Para mí es evidente que tiene que ver también con eso, ¿no? Ok. A ver, para decirlo de alguna forma, uno podría leer que existe una extorsión, tipo, si siguen apoyando tanto a los pobres y a los movimientos sociales, les vamos a empezar a sacar leyes que lo jodan, eso no sería una novedad de la política argentina. Pará, te perdí, te perdí, ¿qué decías? ¿eso no? No sería una novedad de la política argentina, no sería una novedad. Entonces, hay algo ahí, maquiavélico, manipulador, extorsivo, y cada militante tiene que tener, creo yo, la sabiduría, la templanza, para, sin dejar sus convicciones, transitar este desfiladero complejo, digamos, donde se cruzan de cosas. Y por lo menos en el caso nuestro de la CETEP, que tenemos un mandato muy claro de cuál es nuestra agenda, cuál es nuestro programa de lucha, o de los movimientos populares, que tenemos algún tipo de admiración o referencia con el pensamiento social de Francisco, que hay ateos, agnósticos, etcétera, 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 que tiene que ver con el programa de Tierra, Techo y Trabajo, bueno, sostener nuestra agenda, hacernos fuertes en lo que nos une, y no dejar que las cosas que nos dividen nos dividan efectivamente, o sea, no dejar que las diferencias nos dividan, ¿no? en eso hay que hacer un gran esfuerzo militante y de paciencia, de tolerancia, de comprensión, de escucha, que en estos tiempos de Twitter y de memes y de estas cosas es difícil de sostener, porque la chicana es más fácil que la discusión de fondo, porque los tiempos siempre son cortos y porque los debates están teñidos de los esquemas y las estrategias de poder que tienen los sectores poderosos. Juan, me queda un minutito, no te quiero dejar de preguntar algo que tuviste que salir a aclarar respecto a una eventual candidatura o algo parecido. Vos sos medio inclasificable en virtud de que no tenés una terminal política determinada y por eso me da la sensación que necesitan de alguna manera etiquetarte. El otro día, no sé si lo conocés a Pablo Garchunov, es un historiador económico que escribió un libro con Lucas Liach de la ilusión al desencanto que dijo el otro día Grabois es populismo con transparencia letal. Él lo decía como un activo al margen de si te consideras o no populista que es una discusión interesante pero que no nos da el tiempo ahora. ¿Cómo vivís todo eso? La cuestión electoral, de cara al año que viene, ¿te interesa? ¿No estás pensándolo? ¿Te han llegado ofertas? Porque no podemos obviarlo. La verdad es que no me parece que es lo principal, no me parece que sea estratégico, no me interesa personalmente, no creo que nosotros saber cualquier discusión política hoy, digamos, en términos globales, en términos filosóficos, etcétera, un elemento clave es que los poderes fácticos del mercado han avasallado el poder institucional de los gobiernos y de los estados. Entonces, la verdad es que hoy en día las discusiones de fondo no se dan en el Parlamento. Entonces, yo creo que el poder se construye en las bases sociales y la construcción del poder popular tiene que ver con la organización comunitaria, sin dejar de reconocer que la disputa institucional es fundamental para cualquier proceso de transformación. Ahora, mi vocación personal no está en la disputa institucional. Respeto, acompaño, me encanta que compañeros de las villas, de los barrios, como pasa acá, yo vivo en Bulón, en el Consejo de Viviante de San Isidro hay una compañera muy querida de la Cava que es concejal y eso me parece fundamental que los compañeros de los sectores populares estén ejerciendo directamente el poder en las instituciones, pero no es mi vocación personal y la verdad que espero que la vida nunca me ponga en ese lugar porque me gusta mucho lo que hago. Juan, se pasó media hora de nota como agua, nos tenemos que ir porque vienen las noticias, no te quiero decir te comprometo ni nada parecido porque no soy quien para hacerlo pero nos gustaría si algún día si estás en Buenos Aires y varios etcétera te podés venir al piso y hacemos una charla un poquito más larga. Bueno, ojalá se dé, un abrazo para todos ahí. Un abrazo. Juan Grabois, uno de los... Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.